Música Esta serie de fintas Prefiere ir hacia atrás con Lojero El disparo de lejos Golazo también de Alebrije Revive el de casa El disparo de parte de este número 7 Santiago San Román Se va al fondo del marco de Gerardo Ruiz 3 a 1 Bien, concentrado Anticipando, la acción esqueda Balón libre, el remate y el gol Gol turnero Cayó el tanto El 1 por 0 Celebranlo en K7, amigo de Sky Sports Nos levantamos aquí Porque cayó el primer gol del partido Cada 12 minutos Un balón importante Aprovechando los espacios Rápido el despliegue que hace el equipo local Y puede ser de peligro Sidney Así levanta el esférico Buscando a Carrijo Rechaza, vale Hay que pegarle ¡Bum! El tiro por arriba Alcanza a ser desviado Hay tiro de esquina Morelli llegó Con todo el tiempo Y la fuerza del mundo Muy cerca de hacer un gran gol Muy bien Camón Si mete un manotazo Después de una muy buena jugada de Juárez Si alcanza En el circuito de plata Pues nos tenía acostumbrado A estar siempre en los primeros planos Y le ha costado ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Atlante! ¡Golazo de Francisco Polus Ganga! ¡Qué manera de... Marcadores que se están dando Cuidado acá Cuidado acá Con Vallejo ¡No hay portero! ¡Se viene el empate! ¡Qué barrida! ¡Qué salvada! ¡Omar Domínguez! ¡Espectacular! ¡Le robó el gol a Roberto Dóñez! Que tenía... Puede resolver Fer Herrera Al área Bermúdez Le quedó a Reyes ¡El disparo! ¡Lucero! ¡Gran atajada! Enviando a tiro de esquina ¡Fragonazo del Charol! Iba con todo Y aparte sabemos Que una de las características De este... ...que ahí los tiene ¿No? Está pensativo Porque ahí los tiene Tiene Gutiérrez Da para Menes Puede ahí Sacar el servicio La control ¡Gol! 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 ¡Lo dijo Cartagol! ¡Zacatepec estaba viviendo de caja! ¡Mete! Ahí Menes Un gran servicio ¡Y Miguel!